En días recientes, Riot Games reveló que un grupo de hackers comprometió su entorno de desarrollo y, entre otras cosas, consiguió acceso privilegiado al código de League of Legends. La compañía abordó la noticia de modo directo pero breve, en un esfuerzo por minimizar la importancia del ataque. Pero, ¿qué tan grave es realmente el hackeo y cuáles son los riesgos para los jugadores? A continuación, te lo decimos. Primero, pongamos el contexto sobre la mesa. A mediados de enero, Riot Games informó que había sufrido un ataque de ingeniería social, lo cual significa que alguien manipuló gente dentro del estudio para obtener información confidencial de manera ilegítima. En aquel momento, la compañía explicó que esto ralentizaría su capacidad de liberar nuevo contenido para varios juegos y, aunque no compartió muchos detalles, sí tocó uno de los puntos más importantes. Los datos personales de los jugadores se encuentran a salvo, al menos de acuerdo con Riot. Unos días después, el estudio publicó una explicación más minuciosa del incidente. Para empezar, Riot confirmó que los hackers habían extraído una vieja plataforma antitrampas y, tal vez lo más importante, es que también consiguieron acceso al código fuente de League of Legends y Teamfight Tactics. Esto es relevante, ya que para un hacker tener el código fuente de cualquier software representa un poder inmenso y le permite ver de forma transparente cómo funciona cada una de las partes. En otras palabras, incluso si solo tienen una versión vieja del sistema antitrampas, el código fuente sigue siendo una ventana muy amplia para entender la maquinaria del juego, desarrollar hacks y crear servidores ajenos a Riot. La propia compañía admitió que probablemente empezarán a surgir nuevos hacks y trampas en el futuro, pero también afirmó que se están preparando para reaccionar rápidamente y desplegar soluciones cuando sea necesario. Entonces, ¿qué tanto podemos confiar en su capacidad de respuesta? Eso aún está por verse. De acuerdo con el portal TechCrunch, una fuerte cercana al estudio declaró que si el código antichit sale a la luz, habrá muchos problemas. La razón es que seguramente Riot sigue usando el viejo sistema para detectar y bloquear cierto tipo de tramposos, pero además el código fuente podría servir para encontrar puntos vulnerables en el juego y crear malware. Naturalmente, los hackers están conscientes de esa amenaza y es por eso que supuestamente han pedido un rescate de 10 millones de dólares. Sin embargo, Riot aseguró que no está dispuesto a negociar con ellos y, como no tiene ninguna garantía de su parte, quizás sea la decisión correcta. Adicionalmente, el estudio ha pedido a la ayuda de consultores externos para evaluar los posibles daños y se puso en contacto con la policía para tratar de ubicar a los atacantes. Curiosamente, ahora son los hackers los que deben de tener mucho cuidado con su información y cubrir cualquier pista que permita rastrearlos. Si todo sale bien, este incidente no causará más que algunos retrasos en lanzamientos, de actualizaciones y contenido nuevo. Pero si sale mal, podríamos ver la aparición de herramientas que comprometan la integridad competitiva del juego o, lo que es peor, que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios. De momento, la moneda está en el aire. Es posible que ambos escenarios se vuelvan realidad, pero todo depende de quién juegue mejor sus fichas. En ese sentido, aún no hay mucho de qué preocuparse, simplemente porque no ha pasado mucho tiempo desde el ataque. Pero si de repente te topas con algún hack por ahí o te ofrecen unirte a un servidor privado, ya sabes que tal vez no sea buena idea instalar software poco confiable en tu computadora. Habrá que seguir este caso en el futuro y estar atentos a posibles amenazas. Nosotros, obviamente seguiremos informando de las novedades al respecto, así que no olvides seguirnos. Muchas gracias por ver este video, suscríbete a Código Yesports y danos like, eso nos ayuda muchísimo. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante, jueguen mucho. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video